y y tú le empujas, mújate los pies Vanos rules Vanos rules ¿Quién es este por ahí? viene una moto por ahí avisa ahí avisa ahí ¿qué te parece? el pollito este pollito, mira en el pollito el pollito este no, dale, dale, yo paso el último dale chance, vas a ir dale duro, dale duro, no te frenes dale, dale una vez, dale dale duro ay, está metiendo el flor qué marico, ahí está la dama, está viendo qué es el peco disculpa, mi moto tiene un bol tan bueno dale duro chubi chubi señor chubaca dale, 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 una vez duro dale, dale, dale dale, dale dale, chamos, dale epa ¿quién me graba? ¿quién me graba? No espera que pase otro, para acá la moto Dale, dale, dale Dale duro de una vez chamo, no la frenes, no la frenes Dale, lánzate chamo Dale, para Acá andan reando ¿Quién hay más? ¿Quién hay más? ¿Quién hay más? Me meto la cámara en mi estilo ¿Quién me graban? ¿Ah? Por leerle a la cámara pues, por lo menos Y que sonríe en la cámara, y yo cheque Maricón Peluche ¿Quién es la cámara? ¿Quién quiere decir algo aquí? No quiere Vamo a ver que hace Mira, venga, busca tu mierda, pues Y a José nadie lo graba Mira, venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga